De ser un programa de gobierno que conocía solo por las noticias, PASOS se convirtió para Karina Berrelleza Reyes en una oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su escuela y participar directamente en la elección y supervisión de obras y vigilancia de recursos. Para la alumna del sexto semestre del Colegio de Bachilleres Plantel Villa de Seris, el programa de participación social sonorense PASOS le llegó de manera inesperada al ser invitada a un seminario donde vio la oportunidad de aplicar los conocimientos de la materia capacitación en construcción. Durante el encuentro que se estuvieron con el gobernador Eduardo Buls, los integrantes de Comités de PASOS por la Educación resaltaron que PASOS es el mejor programa de gobierno porque busca el acercamiento directo entre la sociedad y la autoridad estatal. Nosotros como estudiantes se nos hizo de alguna manera muy padre que se nos invitara y que hacía más falta que a personas como nosotros se difundiera. Por ejemplo, es como una invitación a otras instituciones como Cebetis, CECITES, CONALEP, a que escuchen esto y levanten su voz para que pongan sus propuestas, aquellos detalles donde ven algún error y puedan participar en programas de esta índole. Al igual que Karina, Gonzalo Velarde García, María Magdalena Quijada Morales y Fernando Monteón Aguirre, integrantes de Comités de PASOS por la Educación, coincidieron en señalar que es un programa integral que además de responder a las necesidades de los honorenses, busca recuperar la confianza de la ciudadanía hacia el gobierno estatal. El gobernador Eduardo Burz manifestó que a través del Consejo de Concertación para la Obra Pública, SECOP, este año se ejercerán 180 millones de pesos en los diversos municipios de la entidad. Nos hace falta mucha inversión en escuelas, porque es penoso la verdad como tenemos algunas escuelas, y todavía tenemos algunas, donde no sirven los baños, donde no hay agua, donde hay una serie de problemas para las niñas y los niños. Todavía tenemos que seguir avanzando, por supuesto, en mejorar la calidad de las escuelas.